Hola compañeros míos, pues les tengo que admitir que no soy para nada fan de las películas mexicanas, rara vez me ha gustado una, y bueno, esta es una de ellas, así que comencemos con... Heroico Luis era un joven introvertido quien buscaba entrar al colegio militar mientras le hacían una serie de preguntas como si tenía alguna infección sexual, atracción por otros hombres y si tenía algún familiar en la milicia, lo que contesta que su padre fue militar pero ya tenía tiempo que no lo veía. Y así Luis entró a la escuela junto con otros jóvenes, quienes el primer día conocerían a uno de sus superiores, el sargento primero Eugenio Sierra, y les lavaba la cabeza diciéndole que los golpes, las ladillas, los chingadasos que se darían sería para que se volvieran hombres, y todo esto era por el bien de México. Todas las mañanas los chicos se reunían en un centro ceremonial dando honores a su carrera, y de ahí se iban a desayunar donde Luis conocería a otros compañeros suyos, pero ni en el comedor estaban tranquilos, pues cuando podían sus superiores los agarraban como sus sirvientes y llamaban a estos novatos como potros, pues según ellos eran unos animales que aún no sabían ni caminar. Pero el acoso y el bullying no se hizo esperar, prendiéndole fuego en las camas a los novatos, o como por ejemplo castigando a uno de estos chicos por no quitarse la cuartelera, usando al joven como balón de baloncesto. Pero el caso de Luis era un poco diferente, pues Sierra le llamó la atención lo bueno que era el disparar, así que le comentó que le caía bien Luis, y según eso debía ser algo bueno para el novato, así que también lo llevaría a hacer un trabajito el fin de semana. Bueno, y mientras algunos se iban los fines de semana a descansar con su familia, Sierra y sus compañeros se llevaron a Luis para ese trabajito, donde lo ocuparían como chofer mientras los otros malditos entraban a casas para asaltar a las familias. El potro comenzó a tener sueños lúcidos, donde caminaba perdido por todo el colegio. Pero cuando su novia lo fue a ver durante un festival que hizo la milicia, Luis por fin tuvo un día feliz desde que entró ahí, y en ese momento su amigo Mario le presenta a su bebé y a su esposa. Terminando ese maravilloso día, los castigos volvieron, ensañándose con otro amigo suyo llamado Arturo. Y mientras Mario decía que él no dejaría que lo trataran así, Rata, el otro cuate, decía que era normal, que algún día cuando ellos fueran superiores harían lo mismo con los novatos. Luis no decía nada, él no estaba de acuerdo ni en los abusos, ni mucho menos hacerle daño a las personas cuando él buscaba proteger. Como sea, Sierra le ayudó a esconderse para evitar que Luis le tocara los castigos más fuertes. Fue cuando en uno de esos días que se escondía, se encariñaría con un perro de la calle. Pero claro, Sierra hacía todo esto como beneficio suyo, diciéndole a Luis que él lo protegería, así que confiar en él pues era su amigo. Como también le aconsejaba en tener sexo duro con su novia ahorcándola. Bueno, Arturo no aguantaba más las novatadas, estaba fastidiado y Luis buscaba apoyarlo. De esto se dio cuenta Sierra, así que para que probara su lealtad, le pidió que nalgueara a Arturo, presionándolo, volviendo a tener pesadillas donde ahora Arturo se suicidaba. Esto preocupó a Luis, pero se tranquilizó cuando supo que Arturo prefirió darse de baja, aunque sus superiores lo llamaron cobarde. El siguiente fin de semana, por fin Luis fue a visitar a su madre, quien era ella la principal razón por la cual estaba en la milicia, pues su mamá estaba enferma y necesitaban el seguro militar para sus medicinas. Ese día de visita le tuvo que decir a su madre que tenía pensado salir del colegio militar. Sin decirle más, la madre le preguntó si acaso no le importaba su salud, llorando toda la noche mientras su hijo la escuchaba. Ni modos, Luis siguió y al empezar nuevamente las clases, después de estar viendo videos de violencia con sus superiores, uno de ellos lo quiso humillar, entrometiéndose Mario y causando riña. Esto claro no lo permitirían, así que Sierra le dijo que limpiara sus botas, pero Mario no lo aceptó. Entonces habría que recordarle su posición. Así que en la noche lo tomaron y entre Sierra y todos los sargentos lo golpearon bastante. Luis solo lo vio, pero no hizo nada. Y al día siguiente ya nadie sabía de Mario. El potro preguntó con compañeros, en la enfermería, pero nadie sabía de él. Así que Luis tendría que hacer algo muy duro, y era pasar sobre sus sargentos e ir directamente con su general para pedirle una audiencia sobre su compañero. Claro que Sierra se dio cuenta y no pasaría esto por alto. Luis tuvo otro sueño antes de llegar a ese día, donde veía en el colegio a una señora lamentarse por su hijo Mario, mientras Luis desesperadamente preguntaba qué le había pasado. Como sea, el día llegó y primero el general le decía que debía ser más extrovertido y mirar a los ojos, portarse como hombre si quería llegar lejos como él. Y así Luis le contó sobre lo que había pasado con Mario y que ya no se sabía de él. Pero el general le dijo que sí, a veces los sargentos podrían ser duros, pero nada de qué lamentarse, y le enseñó un papel donde según Mario también había firmado su baja. Pero esto no lo creyó mucho el potro. Al siguiente fin de semana, que acompañó a su madre al hospital militar, aprovechó para comprar una navaja y tener relaciones con su novia, quien para nada le gustó que la horcara. Además que un primito suyo le dijo que le gustaría también ser militar, a lo cual el potro le mostraría la verdadera cara de la milicia. Llegando al colegio, Luis se embalentonó contra Sierra, amenazando lo que le dijera dónde estaba Mario. Los sargentos lo calmaron y los malditos lo llevaron con el perro de la calle para amenazar lo que si tan hombre se sentía, pues lo demostrara ahora matando al perrito. Y con una pistola en la cabeza, no le quedó más a Luis que hacerlo. Luis no podía más y sus sueños eran cada vez peores, que hasta culpaba a su madre por sentirse con la obligación de tener que aguantar todas esas barbaridades. Sentía un gran estrés y presión que le empezó a tener ira a Sierra hasta para matarlo. Y aunque el miserable Sierra se daba a cuenta, hasta risa le daba. Y como burla le decía al potro que era su amigo, que lo defendería de todos. Y según él, entendía que las cosas que sucedían dentro de la milicia no eran bonitas, pero eran necesarias y guiaría a Luis para que fuera igual que él. ¿Pero acaso este potro terminaría igual? Bueno, Sierra iría nuevamente por su disqueamigo para llevarlo a hacer otro trabajito, pero esta vez le daría un arma y robaría junto con ellos, amedrentando a la familia que resultaría ser de un general. Y mientras le pedían a Luis que apuntara a los padres, los otros güeyes robarían mientras Sierra abusaba sexualmente del hijo. Fue cuando Luis se dejó guiar por ese odio para matar a cada uno de esos bastardos que lo humillaban y obligaban a hacer cosas que no le gustaban. Pero hubo un problema, la familia ya le había visto la cara. Así que Luis decidiría cuál sería la mejor opción, dejarlos libres o no permitir que aquellas víctimas le pudieran causar un problema más grande. Acabando la película con una respuesta que no sabremos, si mató a la familia o no. Realmente esta película es para verla, para poder analizarla, ya que así uno podrá sacar su propio final y entender el porqué de las decisiones del personaje principal. Todo lo que sucedía alrededor, en su cabeza, llevándolo al caos. Y bueno, en el siguiente video les mandaré saludos de quienes me han escrito. Por de mientras, cuídense mucho y disfruten del momento.